A ver, chicos, venga, primero repaso general, ¿vale? Esto os lo dejo yo en el foro para que no tengáis los temas, ¿vale? Y después, comentarios de texto, ¿os parece? Vale, repaso de todos los temas que os van a entrar como contenido teórico, ¿vale? Recordar que del 1 al 4 no se entran como preguntas de examen, sino que os piden que las leáis para que tengáis un poco una idea general de cómo os tenéis que situar, de la asignatura y de todo. Vale, siempre digo lo mismo, ¿por quién empezamos? Por este señor de aquí, ¿vale? Wilhelm Wun, que es donde ellos me marcan como el inicio de la psicología como una ciencia independiente. ¿Cuál es en el contexto en el que nos vamos a situar? Pues alrededor de, en concreto, la Universidad de Berlín, ¿vale? Gracias a las reformas que hacen bajo el imperio alemán de Risma, que quieren estructurar todos los conocimientos o todas las disciplinas que se enseñaban en esa universidad, ¿vale? Como quieren estructurarlo y demás, quieren que la psicología sea una ciencia, pues al mismo nivel, que otras disciplinas o ciencias naturales. Ese es nuestro contexto histórico, ¿vale? ¿Qué pasaba con la psicología? Que estaba muy vinculada, pues a la filosofía, a otras disciplinas, y no era realmente una ciencia independiente. En ese contexto de querer darle un poco de rigurosidad, de cientificismo, cientificismo a la psicología, sale este señor de aquí, Wilhelm Wun. Y en Wun habíamos visto dos fases, ¿vale? O dos etapas muy distintas. La primera etapa de Heidegger, ¿os acordáis? Y una segunda etapa que se llama la psicología de los pueblos. ¿Qué es lo que es común a esas dos etapas? Que Wun se plantea estudiar la mente y las leyes que la gobiernan. ¿Os acordáis? En esta primera etapa estudia la mente individual, y en esta segunda etapa estudia la mente colectiva. En esta primera etapa, muy ligado a su instituto de Leipzig, ¿vale? Y con unos antecedentes, que os lo pongo aquí, de Hermann, Bohm, Helm, Holm, se centra en el estudio de lo que son los procesos perceptivos, ¿vale? Y como quiere estudiar el que se compone la mente, somete a los individuos, recordar que eran estudiantes de su propio instituto de psicología, a experimentos perceptivos muy simples, los mide, hace un pequeño registro de qué es el proceso interno que los individuos le dicen y demás, ¿vale? Ese método se llama auto-observación experimental, ¿vale? Exigía que los objetos experimentales, pues, son objetos entrenados y demás. Bien, esto, en esta primera etapa. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Que él dice, ya no me interesa tanto la mente de un individuo, sino que me interesa mucho la mente de una colectividad o de una sociedad. Entonces voy a estudiar lo que él llama los productos culturales. ¿Qué le llaman los productos culturales? A la mitología, al lenguaje, a las obras de arte. Y el método que voy a utilizar para estudiar estos productos culturales ya no va a ser la auto-observación experimental, sino que va a ser el método que se llama histórico comparado. Bien, primer tema. Segundo tema que vimos. Continuadores de Bund, o de alguna etapa de Bund, o que son a lo mejor autores que compartieron con Bund época histórica, pero que se dedicaron a otras cosas. Bien, el primero, este señor aquí, Frank Brentano. ¿Qué me dijo Frank Brentano? Sigue centrado, como estaba haciendo Bund, en la mente, ¿vale? En qué se compone la mente de un individuo. Y él me dice, la mente se compone de fenómenos psíquicos que tienen referencia a un objeto. Y son principalmente tres, representaciones, juicios y actos de amor y odio. Primer autor. Otros autores contemporáneos a Bund, o que utilizaron algo de Bund. Eddinghaus y la escuela de Burburgo. Eddinghaus estudiando, ¿qué? Un proceso mental superior, ¿cómo puede ser? La memoria. Y la escuela de Burburgo, utilizando el método que había utilizado Gunt para los procesos perceptivos muy sencillos, pero aplicados a un proceso mental superior, ¿cómo es? El pensamiento. ¿Vale? ¿Cómo se llevará... Ué, qué pasa con vuestro. ¿Cómo se llevará... Esto de aquí, Culp y la escuela de Burburgo, con Bund? Se llevarán a matar. ¿Por qué? Porque Bund decía que es un método de la autoobservación experimental, solo servía para experimentos muy sencillos. Y la escuela de Burburgo lo que me dice es, ese método que tú me estás diciendo, yo lo voy a hacer en un proceso mental muy complejo, muy superior como es el pensamiento. ¿Vale? Terminamos el tema 6 con este señor de aquí, Tichner, que lo que quiso fue coger el estructuralismo de Bund, lo que se compone en la mente, y pasárselo a Estados Unidos. ¿Bien? Vale, ya nos hemos comido el tema 5, que es Bund, y el tema 6, que son las alternativas a Bund. Pasamos al tema 7, que vimos que era, ¿cuál? Funcionalismo. Y aquí cambiamos totalmente, no de objeto de estudio, que sigue siendo la mente, pero sí qué es lo que voy a estudiar en la mente. Ya no voy a estudiar de qué se compone, ahora voy a estudiar qué funciones puedo hacer con ella. ¿Vale? El origen del funcionalismo la tendrá este señor, que me dice que el principal función que tiene la mente es la de elegir. ¿Vale? Y me dice que la mente es como un río de contenidos mentales, que lo que hace es seleccionar, ¿vale? Uno. Y ese contenido mental está directamente asociado a un proceso neuromuscular, y de ahí que se produzca una respuesta. ¿Bien? Entonces, todos los que van a ser funcionalistas, que se circunscriben a Estados Unidos y principios del siglo XX, me van a hablar de reacciones circulares, de acciones y demás. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Por qué se dan en Estados Unidos a principios del siglo XX? Porque ahí había muchísimo interés en, por decirlo así, ordenar a la sociedad, una sociedad que estaba cambiando, que pasa de ser rural a ser urbana. Entonces, ya no me vale tanto los principios teóricos, me vale mucho la acción, la importancia de, vale, muy bien, hasta ahora está muy bien hipotetizar, pero ¿esto para qué me sirve? La psicología, ¿para qué me va a funcionar? ¿Lo entendéis? Vale. Después del tema siete, hacemos un paréntesis en las corrientes americanas, y nos volvemos al viejo continente, ah no, espera, eso, al principio del siglo XX. Y nos vamos al viejo continente europeo, en concreto, ¿vale? A Gran Bretaña. ¿Qué se estaba haciendo en Gran Bretaña mientras que en los Estados Unidos se estaba hablando de funcionalismo? En Gran Bretaña se estaba diciendo, hay inteligencia animal, los animales piensan igual que los seres humanos, tienen un procesamiento mental superior, pueden ser inteligentes, ¿vale? Y se fue evolucionando. Desde que este señor me dice que hay inteligencia animal, ¿qué pasaba con el método anecdótico de Romanes? Que él simplemente se dedicaba a, por decirlo así, a acumular experiencias que él tenía con los animales, y que a partir de esas experiencias él infería que había una inteligencia animal, ¿vale? ¿Qué tenían tendencia los experimentos de Romanes? A sobreestimar esa inteligencia animal. Para solucionar esa sobreestimación de Romanes, llega este señor de aquí, que me dice que en Bucas, se puede interpretar una acción como resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior, si se la puede interpretar como resultado del ejercicio de otra que se mantiene en un nivel inferior de la escala psicológica. ¿Bien? ¿Por qué surgen todas estas teorías, ¿vale? En Gran Bretaña. Porque tenemos a nuestro señor, ¿qué? Darwin, que habla de la evolución entre el ser humano, bueno, entre los animales y los seres humanos. ¿Lo entendéis? Vale. Tema 8. ¿Quién vimos en el tema 8? Bien. Nuestro querido Freud. ¿Dónde situamos a Freud? En una sociedad vienesa de finales de siglo, ¿vale? Donde coexisten, por un lado, pintores, escultores, hay un gran avance, por decirlo así, de las artes, pero también hay una gran moralidad, hay una gran censura, ¿vale? Hay una gran constricción social. Igual que habíamos visto con Gunt, con Freud, distinguimos, ¿vale? Dos etapas. Freud, antes del psicoanálisis, donde me dice que los problemas de, por ejemplo, la neurosis y demás no se debían a diferencias cualitativas entre la mente enferma y la mente sana, sino a un problema de energías mentales. ¿Os acordáis de eso? ¿Vale? Donde me habla de la histeria y donde me habla de la cura por palabras y toda esta historia, y donde me habla de la sexualidad infantil. Eso todo antes de llegar a 1900, que es cuando él publica su obra de la interpretación de los sueños. En esa obra de 1900, Freud me dice de cómo él cree que está compuesta la mente, ¿qué? ¿Consciente o inconsciente? Inconsciente. Vale. Entonces, me dice la mente se compone de tres instancias, ¿qué es? ¿Qué? Consciente, preconsciente e inconsciente. Esta primera teoría que Freud dice en la interpretación de los sueños, esta primera estructura, si lo veis en los exámenes, le llaman primera tópica. ¿Vale? No os confundáis con eso. Primera tópica se refiere a la primera estructura que dice Freud en la obra de la interpretación de los sueños. ¿Vale? ¿Dónde estarían los deseos que uno no puede manifestar? En el inconsciente. ¿Vale? Esos deseos que uno no puede satisfacer porque la sociedad no les deja no sé cuánto están funcionando en todo momento por salir. Por eso se dice que es un inconsciente dinámico. ¿Vale? Y tienen que ser censurados, tienen que ser mantenidos ahí. ¿Bien? ¿Tiende bien? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cuándo podría acceder o cuándo se muestran esos inconscientes? En el sueño, en los lapsos linguae y demás. La constante censura de esos deseos inconscientes pi 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 ocasiona desórdenes como puede ser la histeria. ¿Vale? Esa es la primera tópica de Freud. Pero a partir... ¡No! Pero a partir de... Bueno, yo os lo voy a dejar por aquí, ¿vale? 1920, Freud reformula esa estructura de la personalidad que él me había dicho. ¿Vale? Y ya no me habla de consciente, preconsciente e inconsciente. Ahora me habla de qué? De ello. Yo y superyo. ¿Vale? ¿Qué pasa en 1920? Ya no está inconsciente, preconsciente, inconsciente. Ahora está el ello. Yo y un superyo. Esto se le llama la segunda tópica. ¿Vale? Como la segunda reformulación. Ello y superyo son los dos de naturaleza inconsciente. ¿Vale? El ello es el antiguo inconsciente y el superyo es como el superlativo, moralista, estas reglas sociales que transmite tus padres y la sociedad y demás. Y el único que mantiene el principio de la realidad es esta de aquí, que es el yo. ¿Qué diferencia hay entre también la interpretación de los sueños y la reformulación de 1920? La teoría que hace Freud a sus instintos. ¿Vale? ¿Dónde habla Freud de los instintos de vida y de muerte? Aquí. Instintos de vida e instintos de muerte. En la primera tópica o en la primera parte ¿qué instintos me dice Freud que hay? Me dice que hay los instintos de... No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pasa. Bueno, no tengo ninguna representación. ¿Vale? No pasa nada. ¿Bien? Vale. Freud. Tema 8. ¿Qué vimos después de Freud? Bueno, os pongo primero el conductismo, pero después os meto la que está. ¿Vale? Conductismo. ¿Dónde será el conductismo? ¿Eh? Estados Unidos. ¿Y cómo será el conductismo? ¿O por qué será el conductismo? Porque hay un periodo posterior a la Primera Guerra Mundial ¿Y cuál es? Donde todo el mundo se quiere explicar por qué ha sucedido ese conflicto. ¿Vale? Pretenden dar una explicación a un momento histórico que acababa pasado. ¿Vale? Voy a cambiar el objeto de estudio. Ya no va a ser la mente consciente como era lo que me estudiaba Wundt. Ya no va a ser la mente inconsciente como lo que me estudiaba Freud. Ahora lo que quiero estudiar es el comportamiento. ¿Vale? Lo externo, lo objetivo, lo observable. ¿Con la finalidad de qué? De predecirlo y controlarlo. ¿Veis por qué? Esto, la finalidad de predecirlo y controlarlo, es lo que me dice este autor de aquí que es representativo de la parte más clásica del conductismo, que es John Watson. en un artículo que publica que se llama La psicología tal y como la ve el conductista. Y en el conductismo clásico él lo que me dice es que la conducta, el comportamiento, solo depende ¿de qué? De los estímulos. ¿Bien? Controlar el comportamiento, controlar la conducta a través de cadenas, estímulos y respuestas. ¿Qué pasa después del conductismo clásico? ¿Qué pasa a partir de 1930? Recordar que Watson abandonó la universidad de una manera muy abrupta, porque se divorció a su mujer, a su mujer se murió, etcétera y demás. ¿Qué pasa a partir de 1930? Que va a haber autores posterior a Watson que lo que quieren es bien completar lo que Watson nos había dicho a nivel teórico, y eso se llama conductismo metodológico, ¿vale? O bien centrarse básicamente en los experimentos de laboratorio. Aquellos que quieren completar las teorías de Watson son y dicen Watson me había dicho que la conducta solo estaba basada en qué? En los estímulos, pero esa teoría que me dice Watson de estímulos y respuestas no me cumple una serie de criterios que ellos llaman de positivismo metodológico. Bueno, pues entonces para poder explicar la conducta voy a meter una variable interviniente entre los estímulos y la respuesta, que es el organismo. Y gracias a esta variable interviniente que yo voy a meter en el medio voy a ser capaz de explicar la relación que hay entre uno y otro. Toilman me mete propósito y cognición como variables intervinientes, ¿vale? Y Hull me mete a los instintos. Esto todo después de 1930 en una segunda parte del conductismo que se llama conductismo metodológico. También después de 1930 tenemos el conductismo radical de Schiner donde el tío no quiere completar a nivel teórico lo que me había dicho Watson sino que se centra en la experimentación y dije oye, dejaros de variar los intervinientes que si me estáis metiendo algo por aquí por el medio es porque no estáis controlando lo suficiente el experimento. ¿Os acordáis de lo que había dicho? ¿Vale? Y se centra básicamente en lo que es la relación entre estímulos y respuestas y en lo que es el condicionamiento. Dos tipos de condicionamiento. Condicionamiento operante y condicionamiento respondiente y termina promulgando los principios fundamentales del condicionamiento operante que era lo que a él interesaba. El condicionamiento respondiente es el que veíamos de Paulot de la campanita un condicionamiento basado en el estímulo. Condicionamiento operante que es en el que se centra esquina es un condicionamiento de la respuesta ¿Vale? De la rata de discriminar y demás para conseguir un premio de rosa. ¿Bien? ¿Vale? Al mismo tiempo que tenemos el conductismo en Estados Unidos a nivel europeo tenemos la gestal ¿Vale? ¿Dónde nos situamos? Años 1920 y 1930 en estas universidades ¿Vale? Y va a ser todo lo contrario a lo que vimos del conductismo. Si el conductismo se centra en la predicción estímulos y respuestas en el análisis en que estímulos o respuestas más complejas se basan en estímulos más complejos y demás y de tal estos de aquí dicen olvidaros de todo esto todo esto es muchísimo más sencillo ¿Vale? Yo no puedo decir que la respuesta se analiza en base a los estímulos porque hay cosas que me están indicando lo contrario el fenómeno phi ¿Qué pasa con el fenómeno phi? El fenómeno este de movimiento aparente que si yo analizo estímulo por estímulo si yo voy pasando imagen por imagen de manera muy lenta yo no veo movimiento pero ¿qué pasa si lo paso muy rápido? Que genero un movimiento entonces la totalidad es algo más que la suma de las partes ¿Vale? Y dejaros de los experimentos de laboratorio dejaros de situaciones artificiales volvamos a estudiar al hombre y vamos a estudiar al hombre de la calle esa es la máxima ¿Vale? que me dice la gestal todo ese principio teórico de vamos a estudiar las cosas en el contexto en el que suceden vamos a volver al tipo de la calle vamos a volver a experimentos sencillos y demás la gestal lo aplica a la percepción al aprendizaje animal al aprendizaje humano y al pensamiento recordaros de la gestal de la buena forma pim pam pum pam pam ¿os acordáis? Kohler nos dice que el comportamiento o la inteligencia animal no se puede medir en un experimento de laboratorio donde los animales no están habituados a los estímulos que les rodean sino que tenemos que hacer experimentos de campo con cosas pero los animales están habituados a utilizar ¿bien? ¿si? perfecto seguimos vamos cognitivismo corriente americana ¿dónde nos situamos? a partir de 1960 con la revolución de los ordenadores con el sonar con los computadores ¿vale? ¿y qué vamos a utilizar? vamos a utilizar el paradigma del procesamiento de la información que es lo que les estaba sirviendo a los demás ¿vale? para programar pero aplicada ¿a qué? a la mente humana ejemplo el prototípico del psicólogo cognitivo aquel que sostiene que la psicología cognitiva es una ciencia cuyo objeto de estudio es el procesamiento mental de las distintas clases de información procedentes de los órganos sensoriales tanto el procedimiento de información consiste en una computación sobre representaciones es decir manipulaciones de símbolos realizadas de acuerdo con determinados algoritmos ¿vale? ¿qué me dicen? la psicología cognitiva me da muchísima importancia al símbolo y en las manipulaciones automáticas que hallamos de ese símbolo entonces hay una importancia le dan muchísima importancia a lo que es la representación y distinguen un procesamiento automático ¿vale? y un sistema de control central que es el sistema de procesamiento central ¿qué tendremos aquí en el cognitivismo? que yo nos lo he puesto la duda de si las máquinas son inteligentes o no ¿vale? y ahí tendréis la doble vertiente aquellos que defienden la inteligencia artificial pura y dura es decir no hay diferencia entre la mente de la máquina y la mente de un ser humano simplemente son programas implementados en materiales distintos en el caso de los ordenadores en silicio y en el caso de los seres humanos en neuronas ¿vale? esos son los partidarios ¿de qué? de una inteligencia artificial pura y dura ¿qué me dicen? que las máquinas no solo simulan el comportamiento de los seres humanos sino que piensan igual que ellos ¿vale? ¿quién me defenderá esa inteligencia artificial pura y dura? decirme un autor Turing es el que me dice oye las máquinas no solo tal sino que piensan igual que los seres humanos contraria a esa inteligencia artificial pura y dura tenemos una corriente que se llama simulación por decirlo así o inteligencia artificial débil que me dice que las máquinas podrán simular determinadas funciones que realizan los seres humanos pero no llegaran a pensar completamente como ellos ejemplo autor que que me dice de la simulación de ordenador Serly con la habitación fina ¿bien? ¿de qué va a generar el cognitivismo? ¿o cómo va a evolucionar? en el conexionismo ¿vale? siguen utilizando el procesamiento de símbolos siguen utilizando las representaciones pero lo que me están metiendo son unos avances que se conocían en la tercera que es cómo se distribuye ¿vale? el patrón de activación de las neuronas ¿sí? última teoría venga que ya nos doy más la lata constructivismo ¿vale? ¿qué pasa con los constructivistas? las funciones psicológicas se construyen cambian y evolucionan ¿vale? autores y ayer y divorcio y esta fue la última que vimos no me digo mucho porque la vimos la semana pasada ¿vale? la mente la mente de los niños es distinta o los niños piensan de distinta manera cualitativamente que los adultos iban evolucionando por distintas etapas hasta alcanzar ¿vale? el pensamiento lógico formal en la adolescencia ¿vale? bien pues esto es todo lo que vimos a nivel teórico chicos para que se veáis un poco situarnos partimos de aquí de Wundt y sus alternativas alrededor de 1900 nos movemos en Estados Unidos con el funcionalismo en Britania o en Reino Unido con la psicología comparada ¿vale? y en Alemania Austria y demás con el psicoanálisis ¿vale? entre los años 1920 y 1930 a nivel americano con el conductismo ¿vale? y a nivel europeo tengo la gestalt y a partir del año 1940-1960 en Estados Unidos tengo el cognitivismo conexionismo y en Europa porque vivos ruso y demás y tal tengo el constructivismo ¿vale? esto todo para que lo podáis situar este esquema como último repaso voy a entrar 10 minutos antes voy a darle una última lectura a ver qué tal vamos al chollo lecturas ¿las habéis hecho? ¿habéis leído algo? sí ¿sí? ¿tenéis idea más o menos de los textos que os he leído algo a cada uno y demás? estas son las lecturas que os he sentado este año ¿vale? los métodos de la psicología el estudio experimental de sentamiento la corriente de conciencia sobre la agresión hombre autónomo control ambiental la habitación china y la construcción del conocimiento ¿vale? vosotros entráis en el examen el día que tengáis y vais a ver que las 20 primeros preguntas van a ser como las que hemos visto en cada uno de los temas ¿qué me dice Wund? o ¿qué me dice no sé qué? o ¿qué me dice tal? y escogéis entre A, B y C ¿vale? llegáis a la pregunta 21 y lo que tenéis es un comentario de texto que básicamente es esto ¿vale? os ponen esto un fragmento de texto vamos a hacerlo como si fuésemos vuestros los primeros contenidos mentales estos por ejemplo situaros imagínate que es 21 los primeros contenidos mentales que se atribuyen en la conciencia fueron las presiones las funciones los sabores los olores los sonidos y los colores eran los pasiones de percibir seguidos de sus imágenes y de los placeres y dolores aquello que no tuviera la palpable constitución de estas formaciones escapaba al ojo científico que no estuviera diestrado para percibirlo ¿vale? la experiencia de la ciencia natural orientó la atención del investigador hacia los estímulos sensoriales y las sensaciones las cosimágenes los fenómenos de contraste y las modificaciones fantásticas de la realidad todo lo que no poseiera estas características parecería simplemente no existir ¿vale? no nos pongamos nerviosos es lo primer consejo que os voy a dar a vosotros os hagáis este texto de manera aséptica no, no hace falta que lo busquéis vosotros simplemente dejaros orientar un poco yo os voy a dar una serie de trucos que espero que esto no se vea muy bien ¿vale? no se grabe mucho os ponen este texto a mí también me asusta Jolín porque a mí me puede sonar a un autor me puede sonar a otro vale, pues a lo mejor si yo lo peleo aquí lo primero que tengo claro es que a lo mejor no me suena con Freud vale, muy bien pero así de bote pronto y de cero nadie sabe identificar muy bien a qué autor se corresponde ¿vale? ¿qué vais a tener a continuación? diez preguntas que pueden ser estas de aquí ahora voy una por una lo que yo os digo es que seáis pillos ¿por qué? porque el texto lo vais a tener delante todo el rato y las preguntas las vais a tener delante todo el rato yo no sé quién es el autor del texto pero espera mira hay una pregunta aquí que me dice autor del texto y me da tres opciones pues evidentemente uno de estos tiene que ser ¿vale? y me pone autor del texto Freud James o Culpe Culpe chicos ¿a vosotros os suena de Freud? no y en concreto vuestro vuestro texto de este año es sobre la agresión ¿ahí hablaron algo de la agresión? ya descarté uno me quedan dos vale muy bien yo no sé el contenido teórico exceso de lo que es de James pero sé que es funcionalista sé que me habla de acción sé que me habla de teoría motora de la conciencia de que si la conciencia es como un río que la mente selecciona no sé qué a vosotros os suena algo relacionado con James venga entonces no hace falta que me sepa reconocer así a bote pronto quién es el autor del texto pero si os habéis leído un poco las lecturas que os tienen seleccionadas si sabéis un poco os suena un poco tal ya podéis identificar quién es el autor CULPE ¿sí o no? vale Concho pues yo tengo una pregunta bien vale y a partir de aquí a partir de CULPE identificando ya quién me escribió esto ya puedo sacar muchas cosas después porque CULPE ¿de quién es representativo? Escuela de Burburgo de la Escuela de Burburgo ¿qué me hacía la Escuela de Burburgo? me aplicaba el método de Bur ¿vale? a lo que es el estudio ¿de qué? del pensamiento oye pues ahí ya tengo el resto de las preguntas más o menos ya me van a salir pensad en las diferencias que había CULPE que se llevaban a matar cuando estudiaba el pensamiento cuando estudiaba los procesos mentales sencillos ¿vale? estos que me llegaron a decir CULPE que existía el pensamiento sin imágenes pues ahí tenéis todas las preguntas esta C siguiente pregunta desde el punto de vista psicológico el autor del texto se enmarca dentro de qué? la escuela no es funcionalismo ¿no es aquí algo que sea relacionado con la acción con la no sé cuándo con pim 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 pam 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 ¿vale? vosotros veis aquí algo relacionado con el dello el yo el super yo la histeria la cura por palabras la agresión y demás aunque aunque no sepáis identificar que el autor es CULPE que ya veis que lo podéis hacer fácilmente ¿lo entendéis? ¿vale? siguiente pregunta la corriente del pensamiento psicológico retroalutor del texto que se escribe destacó principalmente por su estudio de qué? tres ¿eh? ya llevamos tres y ya ves que ni siquiera me paré a analizar el contenido del texto simplemente lo leí por encima ¿veis? siguiente pregunta ¿este fragmento comporta una crítica a la tradición psicológica propia de la escuela? ¿a la crítica de Burburgo no? se encuadra dentro de la escuela de Burburgo entonces no lo critica siguiente pregunta método gracias al cual puede accederse a estos contenidos según el texto que procede este fragmento entonces B no autopsia y ahí es donde ya podéis empezar a dudar porque era autodeservación y ellos no no pero sí experimento yo es que introspección experimental no se necesitará aquí ya podéis dudar pero bueno que penséis mi idea mi idea es tranquilizaros porque vale yo puedo dejar esto en blanco pero ya tengo contestadas cuatro de diez que son así aproximadamente en las fetales ¿vale? yo esto es para que quede bien grabado yo os lo digo como opinión personal yo no encontré respuestas correctas ni plantillas de respuestas correctas a estas preguntas yo diría que es la A pero es espera lo voy a poner aquí opinión personal ¿vale? no es la A sí bueno pues nada confirmado por Flores sí es que está aquí Flores ¿vale? ¿bien? vale una de las condiciones esenciales de estos métodos según afirma el texto en el que procede este fragmento era ¿qué? ah el experimentador tenía que estar presente porque toda la decisión experimentada el experimento debía llevarse a cabo condiciones de estricta de privación sensorial el supuesto experimental debía abordar la introspección sin supuestos teóricos para ellos ¿qué creéis? ahora yo tengo mis dudas también yo pondría pero ojo también me pondría la A la A no pondría la A porque esto de que el experimentador debía abordar introspecciones y supuestos teóricos pero eso a mí no me suena pero esto son cosas mías personales ¿vale? ojo pero esa pregunta y esa pregunta de aquí no tiene nada que ver con el texto estas son preguntas teóricas que en el momento en el que sepáis identificar ¿vale? un poco de la orientación del texto quién es el autor y demás las sabéis contestar es que no hace falta tampoco que lo tengáis todo perfectamente chapado ¿lo entendéis? ¿vale? un concepto importante utilizado por la corriente de pensamiento psicológico que marca la obra del autor de este texto es el concepto de que la A sabemos que no es la B la corriente de la conciencia es James ¿vale? y ya hemos visto que James no es el autor de los textos ¿vale? disposición mental ¿sí? seguimos desde el punto de vista filosófico el autor del texto puede marcarse dentro de la corriente esto es un poco la más compleja ¿vale? yo os diría que la positiviza ¿por qué? porque la corriente positivista exige la contrastación experimental de los datos ¿vale? exigen las propiedades rigurosas y demás como apagó esto es una corriente genérica una corriente positivista ¿vale? que vosotros la veis a lo largo del contenido teórico en distintas teorías por ejemplo os pongo el caso los conductivistas se pueden considerar como positivistas ¿por qué? porque exigen la contrastación experimental de todos pam 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 la escuela de Eusburgo con la investigación experimental del pensamiento también se puede considerar positivista porque exige lo mismo una observación unos experimentos rigurosos una contrastación y demás ¿vale? las otras dos como las definirías ¡uy! como las definirías yo no sé como definir las así sin confundirte con la anterior las pragmatismas son las prácticas o sea yo por ejemplo por ejemplo pondría como corriente pragmática la gestal ¿vale? y la materialista pondría ¿a quién pondría yo como materialista? materialista y positivismo a la materialista a lo mejor por ejemplo al funcionalismo porque no se basa en contenidos inobservables ¿vale? sino que se basa en resultados externos palpables ¿vale? vamos seguimos la frase final del fragmento algunos contenidos mentales cuya existencia no era reconocida por dicha tradición psicológica fácil ¿eh? todo lo que no poseería a estas características parecía simplemente la sustitución ¿vale? ¿veis? entonces mi consejo siendo mala y sin que me escuchen aquí los niños del equipo docente que leáis el texto que veáis un poco de lo que es el contenido del texto y que después os vayáis a las preguntas sin necesidad de contestarlas directamente hacer primero una lectura por arriba si os van a preguntar por un autor del texto os van a dar a escoger entre tres lo que yo os decía malo será que de tres que os den las opciones no me sepáis ver si es uno o es otro simplemente viendo el contenido del texto ¿vale? segundo comentario de texto que vamos a hacer ¿vale? texto número dos en la psicología se presentan hechos que por más que no sean verdaderos objetos igualmente poseen el carácter de objetos psíquicos presentando aquellas características de naturaleza relativamente persistente e independiente del observador además de estas propiedades también poseen la de ser inaccesibles a una observación experimental en el sentido corriente estos hechos son los interrogantes que se desarrollan en la historia de la humanidad su origen y desarrollo se fundan en todas las partes y en condiciones generales psíquicas que se pueden inferir en sus propiedades objetivas por esto también en análisis psicológicos de estos Ludwig puede dar explicación sobre los procesos psíquicos reales y sobre su formación y desarrollo todos estos de la naturaleza general presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos aun cuando sus primitivas raíces sean evidentemente la propiedad sigue la protección de antemano al hombre individual ¿vale? está claro que si aquí os dejan este vestuario os van a preguntar en determinado momento os lo rellenéis ¿vale? volvemos a lo mismo hacéis una primera lectura del fragmento del texto en que os ponen y empezáis a descartar cuáles creéis que son las corrientes a las que no pertenecen bueno volvemos a lo mismo ya sabemos que Freud no puede ser si la gestal no tenemos texto pero aquí no me habla de funciones psicológicas ni de funciones psicológicas que se construyen con lo cual ¿qué me estoy descartando? el constructivismo y me estoy descartando el funcionalismo aquí veis alguna metáfora de funcionamiento del ordenador veis procesamiento veis si las máquinas son inteligentes o no pues me descartáis la habitación china de Serling ¿lo entendéis? sí ¿vale? y después cuando hacéis un primer barrido incluso si queréis me ponéis las corrientes al lado del texto y empezáis a descartar y cuando hacéis un primer barrido os vais a las preguntas y estas son las preguntas que os pueden caer autor del texto volvemos a lo mismo Freud J.S. triqui triqui tri triqui triqui tri triqui 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 tri ¿vale? estas son las preguntas que os van a caer vamos con la primera autor del texto mismas opciones que antes ¿cuál descartáis ya? la segunda vale ¿siguientes descartes? J.S. ya lo tenéis ¿recordáis lo que dijo Hund? Hund me habló de una primera etapa en la que hablaba del estudio de la percepción ¿vale? y una segunda etapa que hablaba de la psicología de los puestos bueno pues a partir de ahí vamos a ver si os pueden ir preguntando de uno u otro ¿os suena más por ejemplo con la primera o con la segunda? suena más con la segunda ¿no? aquí habla ¿qué? comunidad de comunidad en la primera etapa Hund me estudia la percepción o la mente individual es en la psicología de los grupos en la psicología de los pueblos cuando él me habla de la comunidad ¿vale? y en la psicología de los pueblos es el que habla de los productos de la mente colectiva él estudia ¿qué? la mitología el lenguaje las obras de arte ¿vale? siguiente pregunta ¿qué es lo que me falta? en este espacio ¿cuáles son productos? ¿en este espacio de aquí? productos y yo ya sé que estoy hablando de Hund ¿es la primera pregunta? ya es la misma productos y los reforzamientos ¿el reforzamiento? si ya sé que estoy hablando de Hund no me sale por ningún lado ¿lo veis? siguiente pregunta venga Hund en una segunda etapa en la psicología de los pueblos si con esa palabra el autor se refiere concretamente a cuestiones ¿cómo qué? el hambre la sed la ascendencia sexual la dignidad la libertad la autonomía la lenguaje las representaciones psicológicas o la costumbre que son los que decía Hund que eran los productos de la vida colectiva de la mente común ¿vale? siguiente pregunta ¿veis que? solo hemos hecho una lectura aproximada al texto cuando el autor menciona en el texto observación experimental se está refiriendo concretamente que no me habla de la asociación libre de Hund en ningún momento no me habla de análisis de la conducta porque Hund me sigue estudiando la mente no la conducta observable la asociación libre es de Freud la conducta es de los conductistas pues tío sabiendo más o menos que la cosa va por Hund la única opción posible es esta y si me llego a poner autoobservación no sé cuánto experimental también valdría pero bueno para que me sepáis distinguir ¿vale? siguiente pregunta la última frase del texto estaría especialmente conectada con un principio básico de la teoría del autor que sería esta todos estos productos de naturaleza general presuponen la existencia de una comunidad de muchos individuos aun cuando sus definitivas raíces sean evidentemente la propiedad psíquica perteneciente mediante mano a la unidad individual unidad psíquica de las pérdidas un nomeado de sublimación un nomeado de contingencia ambiental tras seguimos desde el punto de vista metodológico la principal idea que transmite el texto y en general la tesis del autor aquí sí que me van a comenzar por el autor ¿vale? a existen dos tipos de metodologías para abordar el fenómeno mental aunque este sea solo uno y común a toda la humanidad b la introspección es el único realmente fiable para analizar los procesos mentales individuales y colectivos c la observación de la conducta manifiesta es el método propio de la psicología científica ¿cuál me vais a descartar ya de entrada? la sí con de 15 ¿vale? esto ya sabéis que con Gunt no caso tengo duda entre estas dos pero yo sé que Gunt la introspección me la utiliza solo para estudiar la mente individual ¿qué hacía él para estudiar la mente colectiva? un método histórico comparado acordaros entonces la una que imposible es esta existen los tipos de metodología para abordar el fenómeno mental aunque sea solo uno que muy rápido y así terminamos siguiente pregunta una idea extraída literalmente del mismo texto que se transcribió es que y que fin cabe esperar que poco a poco todos volveremos imponer a nuestra cultura de modificaciones que sabemos que nos pasan con nuestras necesidades pero convenga que nos agradecemos también con la idea de que existen también dificultades de que existen el cometido de un análisis científico consiste en explicar cómo la conducta de una persona en cuanto al sistema físico se relaciona con las condiciones o con las cuales viven individuos los productos individuales el espíritu ¿cuál es buena mejor que casa con este texto? la C aquí me estaba hablando de conductas está pues me suena un poco de tal pero modificaciones que se han visto a la mejor nuestras necesidades esto no va con uno ¿vale? venga chicos no os preocupéis que voy rapidísimo dentro de su teoría el autor del texto desarrolla un planteamiento sobre la actividad humana según el cual este es el resultado de una persona es suficientemente aceptable de los instintos individuales esta estaría totalmente determinada por las relaciones de control ¿vale? ojo esta de aquí ¿vale? aquí me está hablando de control de conducta aquí me está hablando de instintos la única que puede ser válida es esta de aquí ¿veis? el tipo de ideas planteadas en el texto fueron especialmente trabajadas por el autor ¿en dónde? en la última en los inicios o en las páginas en la última en la última ¿vale? antecedentes del tipo de ideas planteadas en el texto por los productores se pueden encontrar ¿en quién? la salud estos son al principio en esta primera etapa de la auto-observación experimental y demás ¿vale? pues esto es lo que os vais a encontrar ¿vale? la semana que viene vemos otros tres estos más para que os familiaricéis pero simplemente mi consejo y así voy a pagar esto para que no me veas ¿está bien? ¿vale? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video